antes de ser atropellados. Son jóvenes e inconscientes. Desafían a la muerte y lo hacen una y otra vez en juegos peligrosos para demostrar quién es el más valiente. Vea como este chico de sólo 13 años en Inglaterra salta hacia el andén medio segundo antes del paso del tren. Y este otro cruza las vías arriesgándolo todo tanto que la formación le arranca una zapatilla y lo más llamativo es que ambos resultan ilesos. Pese al semáforo en rojo, este auto cruza casi con la máquina encima y estos otros hacen caso omiso a las barreras bajas. Todos exponen la vida al límite y la mayoría de las veces suben las imágenes a la web. Se muestran soberbios como queriéndose acercar a la muerte sin pensar que a veces ella los alcanza. ¡Suscríbete al canal!